Muchas gracias, hoy vamos a preparar soya, para esta, para preparar la soya vamos a colocar primero aceite, 3 cucharadas de aceite, tomate, minestró, cebolla, ajo y jengibre, y vamos a freír, y ya le agregamos los siguientes, y ahora vamos a bien, también le colocamos un mincudito de mal, y ya no, Le damos más otra fresa Zanahol, cada cuadrito, ya todo está lavado. Y agregamos color, sal a hermoso, y media cucharada de salsa negra. También le podemos agregar una papa picada, un cuadrito. Después de estar sofreído le agregamos un pocillo de agua. Dejamos de frir por unos 5 minutos. Ya le vamos a colocar la soya en la verdura porque ya está blanda. Le retiramos el agua donde la dejamos remojando. Y se deja escurrito, para luego colocarla aquí con los ingredientes. La soya es muy deliciosa y reemplaza la carne. Es mejor que la carne porque no tiene grasa. Es muy saludable. La conseguimos en los supermercados, este es el empaque donde viene. Le podemos agregar otro medio cuchillo de agua. Ya se cocina la soya, por ahí se dejan otros 5 minutos. Y ya queda lista la soya y con la verdura. Si desean agregarle. Podemos acompañar con arroz. Podemos acompañar con arroz. Y si se desea un ensalado. Tapamos y dejamos cortando por sí. Ya tenemos preparado este delicioso plato de soya con verduras. Si desean agregarle otra clase de verduras, se le puede agregar. Muy fácil de preparar. Delicioso. Y económico. Y saludable. Los invito para que lo preparen, nos gusten. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita y compartir. Muchas gracias.